Beverly Hills da su último adiós a Sasa Gabor. La actriz húngara que falleció el pasado día 18 por una parada cardíaca, llevaba varios años con un delicado estado de salud, especialmente después de que en 2011 sufriera una fractura de cadera que se sumaba a una embolia en 2005. Gabor, que iba a cumplir 100 años en febrero, nació en 1917 en Hungría y llegó a Hollywood tras los pasos de su hermana Eva para labrarse una inmensa fama, que trascendió la pantalla e inauguró un nuevo tipo de reconocimiento, el de celebridad. Lily o la chica del Kremlin fueron algunos de sus éxitos de taquilla, aunque también se hizo un nombre en la pequeña pantalla con sus apariciones en Bonanza y Batman. Mordaz y siempre dispuesta a burlarse de sí misma, suyas son frases como querido, estos son solo mis diamantes de trabajo, o nunca ha odiado un hombre lo suficiente como para devolverle sus joyas. ¡Gracias!